Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Eh! ¡Corre! 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 ¡Venga, olvida! ¡Aca! ¡Vamos! 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 Pensé que está acá un arma, es loco. Yo no sé si está acá, ¿sí? No hay alguien ahí. Con la chica de Sebastián. ¡Vamos! 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 ¡Venga, ¡Acazado! ¡Venga, Caleb! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.